Para mi científica, cuando uno va a llegar tarde, por ejemplo, al trabajo, uno lo usa y llega rápido. Por decir, también para los colegios, cuando uno queda lejos. Mi cuento fue de las características del SIP, cómo hay que usarlo, cuáles sillas tenemos que usar, tenemos que darle las sillas a las embarazadas o a los ancianos o a los ciegos, la azul, todo lo de las sillas. Es que no deben comer cuando vamos a pasar algo peligroso, no fumar en el transvenenio porque algunos veces se enferman. Y no tenemos que tampoco coger las cosas de nosotros cuando lo van a sacar y no tenemos que tomar en el transvenenio. Porque después uno va a pasar algo que salta y se llega al buro. ¡Gracias! ¡Gracias!